¿Qué haces? ¿Qué pasa, sí, mico? Vájense, ya venimos tomando una foto ¿Qué, los churros? ¡Era la chavaloña! Espérate, chiquita, te le voy a grabar una historia Mira ¿Qué tal, plebada? Para esos que preguntan y dicen ahí en el... En YouTube, que me comentan ahí O le comentan a los plebes también Que el Vitor Lía ya no se peleó con ustedes Que no sé qué, que ya no se hablan Porque le checaste el carro a... A Marcos ¡Puro mitote! Pueden hacer algo, cabrones Este video se va a tratar de... Aquí voy para allá con ellos Voy a ver qué... ¿Qué hacemos? Algo, echarlo al platicado Un rato, ya tengo como unos... Diez, unas dos semanas que no los miro Y aquí voy para allá A ver qué chau La neta, gente, también Por lo que casi no he salido con los plebes ahorita Pues ya como muchos saben Yo vivo acá en el rancho Ellos viven en Culiacán Y pues la neta Que hago cosas acá con mi papá Que le ayudo a esto Que al otro Que para arriba y que para abajo Y pues no tengo tiempo, ¿no? Pero pues como ahorita que no hay nada que hacer O sea, no hay trabajo ni nada Porque pues no vivo de los videos del YouTube tampoco Como ellos Como algunos más que hacen Desde... Pues aquí voy para allá un rato También pues... No todo es trabajo, va También hay que salir a divertirse Y dar la vuelta un rato Andamos modo off ahorita en el desmadre No tomo, casi no salgo ¿Por qué? Hice una manda No sé si a ustedes les ha tocado hacerle Hice una manda O sea, prometí a A Virgen y a Dios Que no iba a tomar Desde el primero de enero Hasta mi cumpleaños Mi cumpleaños pues ya falta un mes Ya vamos a poder Tomar y salir un poco más Y ahí si viene lo bueno Vamos a hacer videos ya más Más extremos ¿Qué lo podré decir? Ya de más cotorreo pues ahorita Está muy tranquila la cosa Así lo noto yo, ¿no? Me gustan las trocas viejas Que sean por de preferencia Pa' tirar el rol Me han mirado paseando en las ranjerías Y en el tamarindo crecí yo El de las manos manchadas Pa' lo que ya sabrán quién soy Lo que es valerme madre, ¿no? Me vine desde el rancho Así en el carro de mi mamá Fíjate Cuando me hubiera quedado tirado por el camino Pero me quito una gotera ya Gracias a Dios Con estos chavalones Gente pues aquí andamos ya Voy a recoger a Marco Alavado Va a lavar el carro loco Le voy a marcar a Jaimico Y le voy a hacer una broma A ver qué dice Qué anda haciendo Porque no anda con Marquitos Debe estar en su casa Debe estar chambeando el loco Le vamos a echar una marcadilla ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué ando? ¿Por qué? ¿Quién habla? ¿El Nicole? No, pero yo ¿Quién soy? ¿El Nicole? ¿El Nicole? Ah, bueno ¿Está trabajando o qué? Oiga Le quería comentar algo Ya ve que usted anda Anda cuidando a Marco y el chiquete ahorita ¿Qué? Que usted anda cuidando a Marco y el chiquete Pues aquí el pistolero Mi madre Y pues la neta El carro amarillo yo no se lo voy a pagar Y quería ver que pues ¿Qué decía usted? Como usted lo anda cuidando Pues ¿Qué rollo? Ah, pues lo que te diga No, pues Si usted iba a brincar o algo Pues para ver que hacibamos Porque la neta yo no le voy a pagar A la verga ¿Qué? La neta yo no le voy a pagar Que coman verga Ah, sí ¿Cómo la ve? Ah, bueno Que todo Que todo ¿Eh? No, pues Oiga Es que Está Está valiendo caro ese carro No, pues A mí me vale verga Sí La acerción Ah ¿Y no anda con usted ahorita ahí Para que le diga? No Órale No, va a estar con él Orale Está bien Ah, pues Para que se pierda usted ¿Quiere que le diga usted? ¿Eh? No, yo aquí lo voy a ver Y dije Si se pone pendejo Y brinca Jaime Pues para ver que rollo ¿Me estoy brincando? Ah, sí Ah, pues Ah ¿No me tiene miedo? Ah ¿Eh? ¿No me tiene miedo? Ah, bueno Lo estoy grabando, compa Va a salir en un video también ¿Qué? Lo estoy grabando aquí Va a salir en un video también, hombre No se espante ¿Quién? Pues yo ¿Cómo que quién? Ah, bueno Ahorita lo miro por ahí Gente, pues aquí ando con este loco ya Toma, anda Marco Los chiquetes andan en la escuela El loco Y gemico está elaborando Un chambiador Estábamos comiendo Echando un taco Pero nos vinimos a hacer una vuelta aquí Compa, digo La gente ¿Cómo quisiera que calentara? Espera, unos vergazos ¿Quién? Usted ¿Usted? Yo tenga tu madre Por favor, dijera chiquete Que se bajara aquí a la verga Un tiramitolo Para darle más vergazos Y lo mismo ¿Qué pasa? La verga Ah, la verga Ah, la verga A frente a la verga Sí, dale Oiga Oiga ¿Dónde? No, dígate tú primero No, no, dígate No, si te grabaste Le deseo la palabra En todos los pinches videos que suben Nomás no salga en un video con usted Que haga la verga La gente no La gente no sabe qué rollo, oiga O sea Ya le expliqué ahorita Usted, pues salía en el rancho Antes cuando salíamos mucho juntos Porque él se la Pues se puede decir Vivía aquí Yo digo usted Ahí en la casa Yo vivía con Nomás que Pues Aparte los videos Tenemos diferentes actividades Y él las trae por allá Y las traigo por acá Pero nosotros somos copas Somos carnales Y el chico Es mi carnal Es mi carnal ¿Qué iba a decir usted? Eso No, no, nada Que aquí vamos a ir por el Por el carro Usted lo dejó lavando Pero Oiga La neta lo choqué Pero no le quería así también Pues No me extrañaría Y la gente de que Chocó el carro El carro no vale Verga Yo también Vamos a tomar aquí Entre no nos pasen a otro No dormimos pa' nada Pero no nos pasa nada Gracias a Dios Ahí está Oiga Nomás que El que lo trae a lavar Paga no Oja ese verga Yo me voy pa'l tamarín donel Vaya se duele El otro mañana Díéselo Bueno gente Vamos a ir por el carro Tengo todo el día Buscándolo aquí Porque casi no lo ha ido La verga Usted perrío Se pierde Eh Va saliendo un video conmigo No hay gente orgulloso 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 La gente me pregunta Me ha hecho por usted ¿Qué es la verga? ¿Cómo andan? Con YouTube Huele a la verga Ya pa' que vean Lo que hace el YouTube ¿Dónde me voy a invitar? No traigo ni un peso Yo sin ni un peso No me fui pa' las vegas Y eso es verga mentira Y me regresé con 150 dólares pa' atrás Y con un pantalón nuevo Seven Seven Vamos a ir para aguamuche compare Ah ¿Me invitar? Sí Vámonos Vámonos pues Dígame Cállese a la verga Porque no me quiero pa'l vinturón Yo ando bien a disgusto a la verga No le voy a decir nada Porque yo de guarda No pasa algo Dile pues Yo dejení que ir Aire y reconoce Pero no dejení que ir ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Mantira loco! Ven pa' acá Ven pa' acá Te voy a decir algo ¡Mantira loco! Yo aquí le estoy diciendo a Marco Que le voy a pagar a verga el carro Por mis huevos Y dijo que tú ibas a brincar Quiero ver que Pues qué rollo contigo Pues el jañico brinca caliente Ustedes tienen que pagar compa No, no A mí me vale verga Yo no le voy a pagar Ay, ¿se atiende? ¿Eh? ¿Se atiende? ¿A las consecuencias? A mí ¿A las consecuencias? Téngase las consecuencias No, no Mira A mí me dijeron Que como usted anda con ellos ahorita Usted iba a brincar a hacerme algo ¿Qué me va a hacer? No le puedo decir por la cámara ¿Eh? No le puedo decir por la cámara Lo voy a puchar ¡Espale! ¿Cómo está, perrío? ¿Cómo se hagan? Uy, ¿quién era me llevo la camioneta con Pedro Chiquete? ¡Vete a la verga! Oye, ¿no sabías manejar? ¡Uy! No, no va las vergas La neta, ya vi el video ¿Dónde está? Ande, verga, le voy a echar a Baceroy, compa A Baceroy, perrío Del más caro También, perro, los tenis Acá trae bien oloroso el video A ver los tenis Mi compa aquí, el de los Jordan Le regaló unos tenis a Jaimico Es para que le dé las gracias Va a salir aquí en el video Es a Jaimico Muchas gracias, ya saben Y para que vean Ustedes quedan de olorosos ¿Eh? Ahí con seguro huele a vainilla Ah, bueno Seguramente Seguramente Es seguramente el Marco Antonio El día de la voz Compa, yo estoy fuera Porque traje una camisa también Oh, vale Mira, Jaimico ¿Dónde? El pedo está así Nosotros somos los guardaespaldas, güey Ajá, y los guardaespaldas deben ir más elegantes Pero tú tienes que decir Jaime a la derecha Jaime a la derecha Sí, pues nosotros somos el chocazo Un vergazón te vas a pegar En el labio derecho Ah, bueno Y no con la mano Sí A la verga Vas a cumplir, güey Record, lo dicho así es, güey Eh, güey Ya viva, compadre ¿Cuántos tengo en mi insta? ¿Qué tienen, güey? Los seguidores que tengo yo De bolagar ¿No es como si yo? ¿Verdad? Así es Ya lo vendí A la fegada No, por ¿Es cierto que es un negocio, güey, mijo? Perrillo, pregúntale por la gorra que le regalé Oye, ¿dónde estás? Cállate Ah, me la compró el cuate Pura verga Se la quitaron Me la quito el cuate Y no hubo para decirme Oiga, ahí le da los 200 pesos que me dieron Para mandar a hacer otro Y ya hubo pura calcita ¿Y uno o qué? Para ir con el camino con papita Simón ¿Tienes hambre, Jaime? Yo también Hombre, yo me he dicho A su lado y la verga Apagamos las luces ¿Y la cámara qué? Lálgame la verga ¿Qué traes? ¿Por qué apagas las luces, güey? Porque no No, no Amor, vete quieto a la verga Amor, digo Marco Ay, ya, ya, compadre Andá Anda volado ¿Qué vergas traes? Ay, mira, huevos guapitos Nos pegaste un chocolatazo Oiga, lo borrí hace cuando yo o no Cuando yo o no Cuando yo o no Pero quería que le comprara todos a la verga Ah, yo le compré uno nomás No, pero vas a comprar a todos No, hombre loco Le digo Este año lo chiquete Es una buena causa Para un niño que iba a ser rey Me rey Te acuerdas cuando yo iba a ser rey Esa foto Pero que quería el niño y quería comprar toda la cajita No traigo feria, abuelo Ay marquillito, pensé que tú no lo comprara todo No, pero lo compré No, es que yo quiero que me lo preste para arrancarle un río en una banqueta Pero ya que todo medio que estés borracho Ya borracho se lo voy a arreglar Hasta aquí No sabe manejar estándar Ni en automático, ya, perrío Usted sabe que va manejando y tiene que ir por su derecha Por su carril, a juego Ah, no, el viejo iba para allá, de frente para con un carro ¿Y eso qué, mico? ¿Qué, ya, mico? No sé, no miro ¿No mira, güey? No, sí miro, ¿seguro? No ¿Miras o no miras? Así es Así es, díganle Así es Así va Jarmico, vete a derecho, güey Ah, sí, sí, sí Jarmico, frena espacio Jarmico, güey, qué pedo, güey Te vas a acabar la camioneta con la frenada No, no, es que me pongo nervioso, Jarmico Ahora me listo ahora para manejar Sí, la neta, sí, se perra de la madre Y ya, pues, y verga, a lo mejor No lo enseñé a manejar bien Sí Pero no, la otra, yo me acuerdo que venía manejando muy bien Y freando bien Y traer la manita de fuego El cubo así de fuera ¿Ah, venía tirando barra? Sí, barranca, como dicen allá Sí Y no, ayer me decepcionó La neta, venía con miedo, se me hacía que chocaba Dije, entonces, pungas el error machín, vamos a bailar, verga Verga, dime Pero gracias a Dios A ver, díganle, que a la gente, ¿qué le pasó? ¿Por qué no, por qué no, por qué no pudo manejar bien? Ey, estás bien No, lo que te pasa es de verga Mende, ¿por qué no pudo manejar bien? Que me puse nervioso ¿Le gusta el chiquete o qué? No ¿Entonces? Es mi compadre Ah, pues, el compadre le rima No, compadre, ¿qué ha pasado? No, pues, tú eres compadre, verga A ti se te va a remar No, mira, va guapo Baja toda la verga No, 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 no Dile adiós Bye Adiós, chavales Opa, verga, pues Se mató la verga, me dijo, bájense la verga, pues, coma, verga ¿Qué te...? Se cayó a la verga ahí agua, güey, lo vas a quedar con el dinero, güey No, vea, sacos Pero, oye, oye, pero... Pero el tuyo ¿Es la verga? Fíjate, mamá No, entiendo el macho Matuta madre, yo no me he... Yo no me he llevado con usted más de verga Sí, yo sé, pero usted se sabe En el... no se haga pendejo a la verga ¿Viva a cumbar el vaso? Sí, verga, el pendejo me dicen No tengo más... ¿Qué le hiciste, médico? Nada ¿Qué le hiciste? Nada Dígase, no, verga Sí, yo sé Póngase, verga sí le tienes miedo al chiquete a verga te mire a culo a mi pues verga pues lo mire dígale que no la hace y que le pela la verga no me va a que eche tienda no sabes que era todo pegada pero no es así dígale 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 ¿Quién la está cagando? yo dígale la pela dígale ay verga yo cuando verga estoy haciendo cariño al tío para que tu me hagas a mi nunca vas a dejar la nalga compadre no si lo ves a chiquete no si pero ay me escucho no te digo un beso otra vez simón ahí está pero pues beso no fue acaricia me acuerdo cuando volé de aquí para allá en el carro me estaba matando a la verga y aquí andamos en París y que se chico a la vieja y no creo ¿cómo no? tráeme para acá para decirle a la gente que fue lo que pasó a ver que lo hacía la gente mire usted venía en vergüiza de sur a norte ok y ahí iba saliendo una señora del motel estaba cuñando lo que ella andó haciendo y usted por sacarle la vuelta se subió al camellón y después se regresó y dijo que la vieja tenía la culpa ay me la pagó pero la dueña ni le tocó el carro la vieja por pendeja si porque se metió y me hizo chocar a la verga pendeja la vieja pero ni modo me empajó el carro nuevecito ¿ya está ahí anda? ahí está ¿qué hacer va a hacer usted compadre de la verga? ¿qué es donde andamos? tomando agua mira fíjate pura agua yo porque mira nomás jaymico el chiquete lo anda pisteando es lo verga es lo verga es lo verga vinimos a parar para aguamucho el jaymico vamos 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 al chiquete ¿qué era? ¿conocieron al chiquete? no nos vinimos al chiquete era jaymico era jaymico ahí va a traer de seguro una cochinada ¿qué le compró? un M4 para jaymico de por si lo hace de bélico de verga ylo' a ver y nunca anda con los otros perrío hasta el carnaval de guamochil venimos para que vienes nomas venga Jairico ¿Quieres ser antes compre? anda pesto anda pesto el que chiquete no lo voy a hacer vamos a hacer la física y si estos chavalones vienen a tomarse una foto con nosotros para la foto mi amá que hubo? que compa? manden saludos para youtube manden un saludo compa un saludo eso es lo voy a llamar eso es lo voy a llamar también te dejó verga venir a tu mamá para acá estoy muy feliz por estar aquí chocanlo puedes abre la foto la foto llega a todos los que no lo dejó venir a su mamá que van a abrir el video por la neta está sobrado ppe no es por la neta de mi mamá tampoco ni mi mamá tampoco con la casa la madre aunque no salimos de la madre chiquete bueno hombre ahí estamos ay mía es por el desorden quiteslo a mi chonca se montaron su libro aquí estamos Se portan bien und回 их despertando como siempre hay trabajador 있다면 espero les haya gustado este video Gentes, esperen cosas nuevas En el Copa Gemicón y en la clavada Amén